¡Shh! ¡Chico! ¡Mmm! ¡Qué carita! ¡Ah! ¿Qué pasó, demonio? Parece que los Rolos durmieron, ¿no? Por fin se hizo justicia, estafador. ¡Qué bien! Se le hicieron mis suegritos, ¿eh? Eso le pasa por malo. Diosito castiga, ¿vio? Le pelaron hasta el bigote de mocito, ¿eh? Todo el barrio se va a reír de usted. No sabe cuánto esperé este momento. ¡Oh! 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 Casi le digo, señor. Disculpenme. Mire, agarre sus cosas y váyase ya mismo de acá. Y ni se le ocurra acercarse a mis chiquisoles de mongo truchex. ¡Demont! Mamarracha insoportable. Hable bien por lo menos una vez en la vida. Y le voy a acercar todo lo que quiera a sus chiquimboles. Porque para eso soy piano y terrible. Y porque tengo ganas de... Usted no va a hacer nada de eso. Ya mismo voy a exigir al juzgado que presente una medida cautelar para que usted no pueda acercarse más de 100 metros a los chicos y al hogar. Así que le recomiendo que empiece a mudarse. Ese Demont no termina preso. ¡Bravo! Yo quería agradecerles de corazón todo lo que hicieron por nosotros y nos hace muy felices saber que este lugar que queremos tanto va a quedar en manos de buena gente. Así que, que sean muy felices en nuestro ex hogar. ¿Ex? No, yo creo que no entendieron nada. No, no, no. Ningún ex. Si nosotros compramos este lugar, es para que ustedes vivan acá. Lo único que queremos es cambiarle el nombre, pero este va a ser su hogar. Tengo toda la data. Del hogar a cambio de los departamentos que le debía a los Ross. ¡Me estafaron! ¿Quiere decir que vos firmaste la operación? ¿A pesar de que yo te dije que me esperaras, vos firmaste la operación? ¿Quiere decir que me querías caminar con el 10% nuevamente? No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuándo, cuándo, cuándo falté a mi palabra? ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Y siempre! Mirá cómo te lo digo, desde acá adentro, siempre, porque sos una basura. Porque me quisiste dejar afuera justo a mí. Justo a mí que te seguí siempre. Fue el único que te bancó desde el primer momento. Me quisiste estafar. En las buenas y en las malas, mejor dicho en las malas, porque buenas con vos no hubo nunca. Y me pagás así. Pero ¿sabés qué, flaco? Esto, esto se terminó. No, Claudio, pará. ¿Qué querés decir? ¿Qué quiero decir? Que la Navidad es un buen momento para tomar decisiones. ¿Y sabés cuál es mi decisión? Adiós, Pierdemont. No, Claudio, pará. Pará. Siempre fuiste mi amigo. Siempre fuiste mi compañero, mi hermano, mi cómplice y todo. En la calle, codo a codo, siempre fuimos más que dos. Basta, no me vas a conmover más. No me vas a conmover más. Traidor, basura. Hasta una hiena tiene más códigos que vos. Nunca les voy a terminar de agradecer todo lo que hicieron por los chicos. No, no nos agradezcas nada, mi amor. En todo caso, estamos a mano porque nosotros nunca vamos a terminar de agradecer lo que ellos hicieron por vos. Sí. Cómo te cuidaron. Bueno, muchas gracias por la compra del hogar y por la adopción. ¿Qué adopción? La nuestra. Algunos contó que ustedes nos iban a adoptar para irnos a México. No, perdón. ¿Qué? ¿Mi amor? No. ¿Qué les pasa? Ustedes dijeron que iban a hacer algo para que Tabón y yo no tengamos que separarnos, ¿no? Sí, sí. Bueno, está bien. Si el problema es hoy, yo no me adopto. No, no, yo no te voy a dejar sola, petita. Pero no, paren, chicos, por favor. No, 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 no es así. Hay una confusión acá. Me parece que es el momento de aclararlo, mi amor. Sí, es el momento. Nosotros no queremos que nadie se separe de nadie. Por eso un poco también compramos el hogar. Y además decidimos quedarnos a vivir acá. Sí, señor. ¿En serio? No, en serio. Sí. ¡Y saludos! ¡Y saludos! ¿En qué anda mi Magalili Flash? Estaba contando a mi papá, a Lu y a Betiana que al fin conseguimos lo que buscamos, lo que deseamos y que soy inmensamente feliz. Espero tener una partecita de culpa por eso, señora de Rodríguez. Ah, no, 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 no. Usted es el único sospechoso y culpable de mi estado, doctor. Quedé loco, loca. Y un segundo te fuí y se vení. Y te pienso y te nombro, imagino que llegas. Tu pelo revuerto me besas y dices. ¡Qué loca estoy! ¡Loco por ti! ¡Kili, con los chiquis queremos pedirte que nos cumplas un deseo! Mmm, a ver qué desea... A ver esa carita... A ver esa carita... Mira esa carita, mira... Mira esa carita, por Dios. A ver, ¿qué se traen entre manos? ¿Qué quieren? No, nada raro. Queremos que venga Lili aunque sea hoy a la noche. Queremos pasar la Navidad con nuestra Lili, por favor. ¿Lili? ¡Lili! ¡Lili! Bueno, 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 chicos, chicos, chicos. A ver, imagino. Voy a hablar con ella y voy a ver qué puedo hacer, si ella quiere. Porque desde que ella apareció, tuvo cambio para nosotros. Fue lo más lindo que nos pasó en la vida. Lili nos enseñó a no bajar los brazos nunca. A ser siempre amigos. A escuchar y a ayudar a los demás. A saber perdonar. Nos enseñó a jugarnos. Y a bardear. Y a confiar en nuestras fuerzas. Bueno, chicos, voy a ver si podemos cumplir este sueño. Estaba pensando, ¿se acuerdan cuando llegó Lili al hogar y nos dijo que todo problema tiene solución? Y si no, escuchá esta canción, que era el... ¡Hula, hula, 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 hula! ¡Hula, hula, 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 hula! ¡Hula, hula, 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 hula! Huérfanos piojosos. Ojalá que se atraganten con el pan dulce y que Papá Noel los atropelle con el trineo. ¿Quién necesita festejar Navidad? Teniendo esta casa para mí solo. ¡No estoy! Hola, papá. ¿Estás bien? Cloncito mío. Hola, hijito. ¿Cómo estás? Bien, con ganas de verte. Más que nada te llamaba para decirte Feliz Navidad. No, 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 pará, tía Rita, todavía no. ¡Ay! ¡Cómo extrañaba a mi vampirita! Esos grititos. Ya se están peleando otra vez. No, papá. No, 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 no peleamos como antes. Lo que pasa es que yo amasé un pan dulce y la tía Rita lo quiere poner al horno, pero todavía no le voy. ¿Cómo? ¿Qué están amasando? ¿Los están haciendo trabajar? No, no, no. Acá nadie nos hace trabajar. Bueno, sí, somos millonarios. Aparte, el tío segundo nos enseñó a cocinar y está recopado. Ay, papi, cuando vayamos a visitarte te llevamos uno para que pruebes. No sabes qué ricos que nos salen. Te espero, hijita. No sabés cómo te extraño. Ay, no te pongas triste que es noche buena. Acá estamos de fiesta. ¿Vos estás solito? No, 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 si acá estamos de fiesta, hijita. No sabés la fiesta que armamos. Está Braulio. Hay un montón de amigos nuevos, hijita. No sabés la cantidad de amigos nuevos que tengo. La estamos pasando bomba. ¿No se escucha? Pepe, 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 pepe. Pepe, pepe, pepe. Pepe. No, 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 no. No, 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 no. Juntos enamorados en plena Navidad. Sí, y es la primera de las muchísimas que van a venir. ¡Bien! ¡Levantemos la copa que ya casi son las doce! ¡Feliz Navidad! Venga, venga, porque para ustedes hay una sorpresa. Un regalo súper especial. ¿Qué es esto? Es el permiso del juzgado para que se vengan de jera con nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por acá! ¡Por lo más! ¡Por acá! ¡Toma, equita! Mi hijita, Mercedes y yo tenemos un regalo para vos. Pero está adentro. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Venga, ven! Ay, no! No, es la fantasía. ¿Ven? Pero es la realidad. ¡Gracias! Tendría que estar muy enojado. Por tu culpa tuve que trabajar hoy hasta última hora. Bueno, señor Perelli, no me vas a decir que no valió la pena. ¿Es o no es un buen regalo de Navidad? ¿De qué hablan? No, no, no entiendo nada. No entendemos nada. Miki, lo que el señor Perelli tiene en sus manos es un formulario de adopción. ¿Vas a adoptar un bebito? No. Voy a adoptar a una nena muy sensible, muy dulce, que me devolvió la vida. Miki, ¿querés ser mi hija desde ahora y para siempre? ¿Querés ser mi nieta preferida? Pero... ¿pero entonces es a mí? ¿Me van a adoptar a mí? Si vos nos querés adoptar a nosotras, como tu mamá y tu abuela en el corazón. ¿Y, Miki? Mucha emoción, pero no respondiste nada. Franco tiene razón. ¿Qué me decís, Miki? Que sí. Que muchas gracias a las dos. ¡Beguita! Gracias. Ay, 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 sí que valió la pena trabajar tanto. ¡Feliz Navidad, Patricio! ¡Feliz Navidad!